Vamos, tiene que entender, fueron creciendo y fueron entendiendo que no hay la iglesia solamente con el chicle, con la galletica para que se esté tranquilo y van creciendo y el niño chicle de galletica. No, no, no. El niño va a salir entendiendo que esa es la casa de Dios, que aquí no se come, que aquí no se mastica el chicle y que aquí va a ir aprendiendo poco a poco. Pero yo voy a ir andando a mi compadre como madre de familia. Pero jóvenes, no creen que ustedes no le van a lo de ustedes. Aquí dice la palabra, miren bien, que eso se los quiero leer, porque es muy hermosa, dice la palabra de Dios, a los hijos. Es la única, mire, es el único mandamiento que va acompañado de una promesa Así que escuchen bien lo que dice Hijo, obedezcan a sus padres, pues eso es un deber Oda a tu padre y a tu madre Es además el primer mandamiento que va acompañado de una promesa ¿Y cuál es la promesa? Escuchen jóvenes Para que sea feliz y goce de larga vida en la tierra Palabra de Dios ¿Quieren ser felices jóvenes? Los niños, levanten la mano los niños y los jóvenes Vamos a ver Pónganse de pie un momentito, los niños y los jóvenes De pie y vamos, de pie Un momentito Vamos a dar un aplauso a ellos Ustedes escuchan lo que dice el Señor Para que ustedes sean felices y larga vida, obedezcan a sus padres Obedezcan a sus padres Pueden sentarse Es una bendición que Dios dará a cada uno Cuando un hijo, un padre, una madre se entregan Los conflictos van a venir Estén preparados Pero tiene que estar en nuestra mente Que la bendición tendrá detrás Si te mantienes firme Déjame decirte que en un momento yo creí Yo decía, ¿qué hago? Pero cuando entendí esto Empecé a cambiar mi forma de hablar Empecé a hablar con dulzura Mucho momento con firmeza Pero con dulzura Y se va a lograr mucho más Que con plenos y gritos Eso se lo digo por experiencia No me valieron los gritos No me valieron las rabias Me valió en el día que empecé a entender Que con palabras dulces se consigue más que con hiel Se consigue más Nosotros vamos a ir entendiendo Que tú tuviste un encuentro con el Señor No ellos No fue la otra persona Yo tuve un encuentro Y yo tengo que dar el tú Yo tengo que dar testimonio De lo que Dios está haciendo en mí Y además de eso Cuando ellos se den cuenta Entonces, poco a poco En algunos se va a ir peñando Pero en otros será después Que van a notar Que Dios está actuando en ti Que ya no eres machismosa o machismoso Que ya no te grita como antes Me recuerdo De una mujer que hizo un renacer En nuestra comunidad Tenemos unos retiros renaceres De esta nación interior Y una de las mujeres Tuve un encuentro fuerte con el Señor En ese retiro Y ella llega a la casa Y dos semanas después Juntamos de nuevo El grupo Y ella decía Tengo que decirle algo Mis hijos Cuando yo llegué Decían ¿Qué te hicieron? ¿Y qué te pasó? Porque ella tuvo De la misma Ya no quise mala palabra Ya no los insulta Porque dice Que le dejé unas palabrotas De aquel tamaño Pero ella tuvo Un encuentro con el Señor Y comenzó a cambiar Y sus hijos Comenzaron a atacar ¿Y qué hicieron Esos jóvenes? Que fueron a ver Dónde había ido su madre Que la cambiaron Y mandaron al papá También para el león Ve a ver tu papá A veces se llaman contigo ¿Por qué? Porque uno Tiene que comenzar A dar ejemplo Para que el otro Comience a cambiar Mi hijo Quiero decir Este testimonio Con los jóvenes Que hay aquí Y como Que le aumente La fe a los padres Viviendo ese tiempo De prevertir A mis hijos Llega ese momento Entonces En que Yo decía Son tuyos Señor Son tuyos Tuyos son Y yo paraba Y yo me recuerdo Que yo Predicando Muchas veces Lo decía Y un día Mis hijos Estarán conmigo Y un día Mis hijos Estarán aquí Predicando conmigo Porque Oígame bien Lo que voy a decir Tu boca Proclama bendición Y bendición Tu vas a ver Amén Mis hijos Son mejores Mis hijos Son buenos Mis hijos Son triunfadores Mis hijos Usted tiene que Proclamar Victoria Sobre su familia No proclama Que no sirven Para nada Que no van a hacer nada Que no van a llegar a nada Porque eso Usted va a ver Usted proclama Victoria en su casa Y victoria Usted va a tener Siempre he proclamado Victoria en mi casa Y un día Estaré con mis hijos Y un día Predicaré con mis hijos Y yo Aunque creía Que decían Que no iba a nada Seguía Y hoy Yo estoy viendo Parte De ese testimonio En mi vida ¿Saben por qué? Porque aunque Me quisimos llegar A un tope Desde el día Aunque por un momento Yo pensé Que mi hijo Se le estaba Escapando De las manos Se le estaba Escapando De las manos Tuvo Un encuentro Con el Señor Amén A sus 17 años ¿Recuerdan la llave? Me dijo Que a los 17 años Ya él iba a cambiar Pero Dios Está misericordioso Que a los 17 años Tuvo un encuentro Con el Señor Y ese encuentro Fue un encuentro De cara a cara Y cuando llegó A mi casa Hablando De castidad Hablando De que había Que ser de fiel Al Señor Sus amigos Comenzaron A mandarle Besos Tú te estabas Viendo lobo ¿Qué te está pasando? Escuchen bien Jóvenes Va a traer Conflicto Con sus propios Hermanos Con su propia familia Cuando sean ustedes Jóvenes De lo que se entreguen Sus amigos Le decían No sé Tú te estás Comiendo loco ¿De qué tú estás Hablando? ¿De qué fidelidad? Sigue con la muchacha Con la novia Que fue tenido siempre Y el niño Mayor decía Ahora se está Arreglando Ahora no tenemos Una mamá Ahora tenemos Dos Porque mi hijo Comenzó a hablar De a ella Hablarte De lo que el Señor Había hecho Dándole un Provinidad Le decía Adiós De que entra En tu vida Y déjenme decirle Que el Señor Llegó a mi hija También A ver ¿Qué había pasado Con José? Pues porque José Era bien Picaflor Lo decimos nosotros De verdad Que es lo que sí A qué o no Nosotros Como padres de familia Tenemos que hablar De los hijos De los bienes De los malos Pero llegará Un momento En que ellos Van a tomar El camino Pero siempre La enseñanza Llegará En el momento Preciso No se pierde Llegará Y llegó Y mi hija Tuvo ese encuentro Con el Señor Y yo siempre Lo digo Y lo repito No será lo suficiente Dijo Villa Para darle Gracias a Dios Por lo que ha hecho En ellos Porque Desde ese tiempo Ya cuatro años Comenzaron a servir Y al Señor En el bronce En el centro Carismático Han sido Varias veces Papá y mamá De los retiros Trabajan siempre Y mi hijo Cambió su carrera De business A teología Y ahora mismo Está en Austria Terminando un semestre En esta universidad Franciscana Porque se ha enamorado Tanto del Señor Que le quiere entregar Su vida al Señor Por eso yo quiero Que ustedes entiendan Que cuando Jesús Dice estas palabras Voy a traer Misión Voy a traer No quiere decir Que tu familia Una se va a ir Por ahí Y otra Por ahí No Sino que unas Van a creer Y se van a mantener Y otras Van a pelear Contra eso Pero no es contra ti Recuerda Es el enemigo Que muchas veces Usa La misma familia Para que alguien En contra De lo que Dios Está haciendo En tu vida Por eso Cuando vean Plentos Cuando vean Conflictos No te asustes Levanta tus brazos Al lado del Señor Porque la gloria De Dios Está realizando En tu familia La gloria De Dios Se seguirá Manifestando Con testimonio Vivo Hermanos y hermanas Con presencia De Dios Que donde tu llegues Tu seas presencia De Dios Que tu seas presencia Visible De el invisible El invisible De Dios Que seas visible En ti Que seas visible En mi Por eso Vamos a darle Gracias al Señor Porque ya se nos Acaba el tiempo Tenemos que entender Que Dios Está presente Presente En nuestras vidas Y que